Tu me dijiste, cada amor que me diste, todo era verdadero, un amor sincero Y yo sin saber que tu amor me pertenecía Fracasaste, me toca perderte, de mi vida borrarte, y así olvidarte, para siempre Si todo te daba, y de mi te burlaste, me toca perderte, para siempre Si todo mi cariño te entregué, y sabes bien que yo si te amé, pero nunca pensé que fuiste infiel Y un día tu te fuiste, yo sin saber, sé que el día no sabía que hacer, recordando los momentos del ayer Y ya te vas y ya te fuiste, aquí solo me dejaste, destrozaste Me toca perderte, de mi vida borrarte, y así olvidarte, para siempre Si todo te daba, y de mi te burlaste, me toca perderte, para siempre Me toca perderte, yeah Nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor, fracasó Si todo mi cariño te di, nuestro amor, nuestro amor, fracasó Nuestro amor, nuestro amor, se murió Me toca perderte, me toca perderte, y así olvidarte, para siempre Si todo te daba, y de mi te burlaste, me toca perderte, para siempre Yeah El tuyo, yo le blaste, y la presencia valentina Hey, no Everything Music, Fallen Music No, no, no Yeah No, no Yeah ¡Gracias!